Muchachos, muchas de las veces para elevar tu estilo no tienes que recomprar tu armario, no tienes que hacer nada súper excéntrico, solo sigue estos trucos. Muchachos, te voy a dar 7 trucos fáciles de estilo que cualquier persona puede implementar que te hará vestir mejor. Empecemos. Número 1. Siempre ponte capas y ves que esto hasta en el verano funciona. Entre más capas tengas, más complejo, más entretenido se mira tu atuendo. Ves que como te digo, hasta en el verano funciona. Aquí me estoy poniendo un tank top, una camiseta súper liviana y después encima de eso me voy a poner una camisa de lino. Ves que estas dos capas son ultra livianas, dejan que bastante aire flúa, no tengo calor para nada y se mira súper atractivo. 2. Cómprate una camiseta con el hombro caído. En inglés le llaman drop shoulder, pero es cuando el seam de la camiseta en vez de quedar exactamente al borde de tu hombro, se cae un poco. Ves que esto hace dos cosas. Uno, se siente súper confortable, especialmente para el verano, es un corte más relajado para que tenga más aire fluyendo. Pero también, número 2, hace que te mires más ancho. Ves que cuando el hombro cae un poco así, te mires un poco más grande, más potente y son dos movimientos que me encantan hacer con mi estilo. Sin embargo, que también está en tendencia. Muchachos, si no tienes una camiseta de este estilo a donde el seam cae después de tu hombro, quiero que chequees nuestras camisetas de Sanchos, muchachos. Este es nuestro nuevo corte, nuestras New Oversized Teas, que hasta vienen con un emblem de metal. La que abajo se miran ultra lujosas. Esta, solo para que sepan, ya la he lavado como 10 veces. Este fue mi primer sample y mire que tan bien se ven, muchachos. Si no tienes una buena camiseta, más bien voy a hacerte algo. Te voy a dar un descuento. Solo hoy y solo para ustedes. Cuando digo ustedes, estoy hablando de los que estén viendo este video hoy. Para los siguientes 24 horas, muchachos, te voy a hacer un descuento de 20%. Ustedes saben, nosotros no hacemos descuentos con Sanchos. Solo hay uno o dos al año que hacemos. Este es un descuento secreto para los que están viendo este video. 20% off y solo de, no es de toda la tienda, no se piensen, solo de estas camisetas, muchachos. Solo de las camisetas Oversized. Si quieren chequear una de estas camisetas, muchachos, este es tu tiempo de poderte comprar 2, 3, 4. Ya viene el día de papá si quieres comprarte a tu papá. Porque, muchachos, a 20% están casi regaladas. Si quieren chequearlo y tomar ventaja de ese descuento de 20%, le voy a dejar el link que está abajo con el descuento para que lo puedan usar. Número 4. Lava menos la ropa. Muchachos, cada vez que usted usa un artículo de ropa, no quiere decir que lo tienes que lavar. Ves que si no ha sudado en ella, si no apesta, si no está manchado, la puedes volver a colgar o doblar en tu armario. Ves que entre menos laves tu ropa, más va a durar. Y no importa qué tan cara sea la tela o la marca, si dejas de lavarlo, se va a desteñir menos, no se va a estirar, no se va a encoger y te va a durar un largo plazo. Yo mi ropa, especialmente mis jeans, yo no los lavo siempre. Solo que haya sudado, pero si yo paso adentro de una oficina con aire acondicionado, no están manchados, no apestan, no hay ninguna razón por la cual tienes que estarlos lavando y lavando y lavando. Encima de, yo, te estás ahorrando hasta agua en tu utilidad. 5. Mantén tus zapatos limpios, muchachos. Tus zapatos son la base de tus atuendos, queriendo decir que todos tus atuendos tienen que pesar con un par limpio de zapatos. Y eso es algo fácil que todo hombre puede hacer. Te vas a Amazon, te puedes comprar un kit para limpiar sneakers que te va a costar $20. Y ahora, después de cada uso, quiero que limpies esos sneakers para que se miren lo más limpio posible. Y encima de verte estiloso, también, otra vez, va a alargar la vida de ese artículo. 6. Quiero que uses marcos más grandes. Es que entre más grandes sean tus marcos, más vas a cubrir de tu rostro, más imperfecciones vas a cubrir y más simetría le vas a dar. Especialmente si has tenido una noche bien dura, una noche, pero no sé si la pasaste parrandeando o sin dormir, el siguiente día siempre te vas a ver, pero golpeado y gastado, muchachos. Un par de gafas grandes van a esconder varias de esas imperfecciones para que te mires más atractivo. Que últimamente nos lleva al número 7. Aplica cadenas. Especialmente hoy que es verano, muchachos, ya que estamos enseñando más pecho, enseñando más piel. Quiero que atraigas todavía más atención a esta área hipersexual y te pongas cadenas. Y no solo una, estoy hablando de múltiples, dos o tres. Yo he hecho videos ya de cómo usar múltiples de cadenas y cómo ponerlas en capas, cómo estaquearlas, cómo hacerlo apropiado. Si quieres verlo, muchachos, puedes buscar ese video en mi canal, pero haciendo esto es uno de esos movimientos pro que no solo los expertos en estilo saben hacer y si lo haces bien, bro, te vas a ver irresistible. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Esos son 7 trucos de estilo que cualquier hombre puede hacer. Si les gustó este video, no se olviden de dejar mi like ahí abajo y también, muchachos, no se olviden. 20% off de estas camisetas nuevas de Sanchos que, como te digo, solo es un día y solo es para los que están viendo hoy. Nos vemos en el siguiente.